Música Hemos ingresado a un local municipal, a la cochera municipal del distrito de Florencia de Mora, donde existen dos unidades recolectores de basura, donde los residuos están aquí almacenados. El olor es insoportable. Estas unidades, que vamos a intentar verificar la placa de rodaje, porque en la parte lateral no hay ninguna placa, en la parte delantera tampoco. Si la cámara me apoya, por favor. No hay ninguna placa, no hay ningún SOAT en esta unidad, aparentemente es informal. Municipalidad distrital de Florencia de Mora. El olor es insoportable, señores. Si por favor, Lucho, puedes inclinar la cámara hacia arriba y hacer un contrapicado, donde se pueden observar todos los desperdicios. En la parte posterior del vehículo tampoco hay alguna placa. Los residuos están ahí acumulados llenos de moscas. El olor es nauseabundo aquí. Situación similar se puede percibir en el vehículo que está al otro lado. Tampoco tiene placa y la basura está almacenada. Según refieren los vecinos de la zona, pasan los días y la situación es de siempre. Gracias por ver el video. En primer lugar para decirles que la municipalidad responsable del buen manejo y la disposición final de los residuos óleos domésticos. En este tema los carros recogedores como el que estamos viendo hoy día aquí en esta cochera, en el ambiente cochera no deberían estar cargados de residuos óleos. Estamos terminando de levantar el acta de inspección con los inspectores y para hacer algunas recomendaciones a la municipalidad distrital de Florencia de Mora, que esto no vuelva a suceder. Porque estos residuos óleos deben eliminarse en el botadero que tenemos aún todavía en El Milagro y no deben almacenarse. Y agradecer también a ustedes que nos ayudan a mejorar el tema de salud pública, con las noticias o con las investigaciones. Entonces, obviamente lo hables, vamos a exhortar al alcalde Florencia de Mora que a través de él, a sus responsables o quienes tienen que ver con el tema de manejo de residuos óleos, eviten este tipo de actos que hoy día estamos encontrando. Gracias. 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 Gracias.